Nueva modalidad, este nuevo horario, vamos en la tarde a pedido del público, así que, bueno, vamos a ir dando comienzo. Hoy nos acompaña Sebastián Blanco, que es presidente de Complot, que es una agencia de publicidad que trabaja con Ande hace mucho tiempo. Bueno, Sebastián es emprendedor, así que también tiene una vastísima experiencia en todo el rubro de publicidad, en diversas áreas, y hoy va a estar charlando con ustedes un poco, bueno, en todo lo que refiere como a la redefinición un poco de marca, desde la filosofía que hay detrás de eso, para que los deje un poco pensando a ustedes cómo hacerlo. Como todos saben, en realidad van a estar silenciados durante toda la presentación de Sebastián, en realidad, y vamos a abrir un espacio de preguntas al cierre, todo a través del chat. Si quieren pueden ir haciendo las preguntas durante la presentación de Sebastián, y yo las voy recogiendo para hacérselas al cierre. Sebastián, muchísimas gracias por sumarte, y por regalarnos un ratito de tu tiempo y de tu experiencia, todo tuyo. Muchas gracias Macarena, y buenas tardes para todos. La primera vez que doy una charla virtual, o sea que, nervios, pero esperemos que salga bien. Voy a compartir pantalla. Un segundito. Un segundito. Ahí lo estoy compartiendo. No me está saliendo. Un segundito la parte de solo compartir lo que veo, si alguien me puede ayudar. Un segundito. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer, primero que nada, a la gente de ANDE por la invitación, y en especial a María y a Macarena. La verdad que en estos tiempos que corren estas instancias me parece súper valiosas. Se habla mucho de recorte de presupuesto y esto me parece que es un ejemplo de una instancia que tiene costo cero y que ayuda a mucha gente a la hora de emprender. Entonces, por eso quería agradecer especialmente. Cuando yo abrí Complota, obviamente, ANDE no existía, pues ya hace unos cuantos años que la tengo. Y está buenísimo que exista y poder tener acceso a eso, o sea que hay que sacarle el jugo lo más posible, en el buen sentido. En segundo lugar, agradecer a los que están del otro lado de la pantalla. Hace un día espectacular, que la verdad que cualquiera estaría en la rambla tomando mate o tomando algo y estar acá es porque están abiertos a escuchar y con curiosidad. Entonces eso también lo agradezco. Y en tercer lugar, agradecer a la vida por las lecciones que me ha dado. Espero que esas enseñanzas, en parte, pueda transmitirlas en esta presentación. Voy a arrancar con... me voy a ir un poquito para atrás. El otro día vi un video de una clase virtual de filosofía que me pareció súper interesante, donde contaban como el origen de la filosofía, y un tal, Tales de Mileto, que nunca había escuchado, pero lo escuché ahí, que fue como el primer filósofo. Se dice que Tales caminaba por Mileto, Mileto es ahora donde estaría Turquía, que antes estaba en la Grecia Antigua, y era como una especie de colgado que iba caminando y pensando todo el tiempo, como buen filósofo, haciéndose preguntas de lo que pasaba a su alrededor. Todos en algún momento en el liceo seguramente vieron la definición de filosofía que se compone de dos palabras griegas, una es philo, que es amor o deseo, y la otra es sofía, que es sabiduría. Bueno, este amor, este deseo, esta búsqueda por preguntarse cosas, por entender qué es lo que ocurre alrededor nuestro, y Tales fue el primero en esto, y de tanto ir pensando, cuenta la leyenda que era muy común ver a Tales metido en algún pozo porque se caía, iba tan colgado preguntándose cosas que terminaba muchas veces en un pozo. Y eso le valió el título de idiota, una palabra que en griego significaba meterse, una persona que está muy metida para adentro, ahora ese significado ha mutado un poco, y si bien hoy la palabra significa otra cosa, ya el hecho de estar muy metido para adentro, en el interior, desencajado, la realidad cotidiana, haciéndose preguntas, no era muy bien visto en la sociedad, porque no resolvía lo más básico de todo, que lo más básico de todo era no caerse en el pozo. Entonces se le decía a Tales, idiota por ese motivo, y lo que me llamó la atención de ese curso de filosofía, que me gustó mucho, era que se empezó a hacer, el profesor que lo daba, hacía unas preguntas interesantes con respecto a eso. Bueno, si uno está pendiente todo el tiempo de los pozos, ¿tiene sentido la vida? ¿Es la única actividad que podemos estar pensando, solucionando lo inmediato? ¿O hay que hacerse preguntas más relevantes para poder evitar esos pozos? Eso es un poco lo que planteaba la charla y lo que me cautivó en ese momento. Tales fue el primer filósofo, no por hacerse esas preguntas, porque seguramente esas preguntas se las harían muchos griegos en ese entonces, sino fue el primer filósofo porque se preguntó el origen de todo, y cuando se preguntó el origen de todo, no daba una respuesta como la hacían hasta ese momento todos, que era o Zeus o Afrodita o algún dios, sino que intentó buscar una respuesta racional y metódica a las cuestiones que lo maravillaban del mundo donde vivía. Es decir, se corría un poco del mito y empezó a responder esas preguntas. Tales, en ese momento, respondió que el origen de todo era el agua. Una respuesta bastante particular, después vinieron una serie de filósofos que dieron otras respuestas, pero más allá de la respuesta de Tales, lo interesante de este primer filósofo y de la filosofía es la capacidad de hacernos preguntas. Ahora bien, volvamos un poquito a este año que nos toca vivir. Esta imagen me encanta porque define el 2020 de buena manera, ¿no? Vamos como por un tobogán pegándonos y sin mucho control de la situación. Y antes de que ocurriera esto, antes de que pasara lo del COVID, me encontraba a mí mismo dando una presentación interna al equipo, hablando un poquito de los cambios que ya habíamos vivido y los que se venían. Ni loco me imaginaba todos los cambios que vendrían después del COVID, pero ya en ese momento me estaba haciendo, quería presentarle al resto del equipo como esta idea de los cambios. El primer cambio que les hablé fue mi cambio personal. Yo cuando abrí Complot fue hace más de 15 años y realmente yo soy otra persona. El otro día leí por ahí que una persona en 15 años cambia todas sus células, me pareció como súper interesante. Y si bien mi esencia sigue siendo la misma, en muchos temas pienso totalmente diferente a lo que pensaba cuando tenía hace 15 años, cuando comencé con Complot. En esa presentación además mostré algunos ejemplos de cómo había cambiado la tecnología y nuestro vínculo con las cosas y el mundo. Que eso también era como un razonamiento interesante. Les mostraba a los chiquitines que trabajan hoy en Complot que ninguno queda de la época de la fundación. Les hablaba de la primera computadora. En aquel momento costó una fortuna y esa computadora hoy por hoy es menos poderosa que cualquier celular que tenían ellos en la mano. Es decir, era un dato no solo de la tecnología, sino que también hablaba un poco de la barrera del negocio. Cuando yo comencé con Complot, comprar una computadora lo suficientemente potente como para diseñar, costaba muy caro. Entonces fue una inversión que tuve que hacer para poder entrar. Hoy por hoy esa misma computadora es totalmente accesible a todo el mundo, lo cual cambia un poco la barrera y seguro este ejemplo sirve para muchos ejemplos más de los negocios que están, o de los sectores que están ustedes. Otra cosa que estaba en esa presentación que hice antes del COVID y que me parecía también impresionante, era el vínculo que teníamos con Internet y con las compras online. Hasta hace no mucho tiempo, diría que cinco años reventando, teníamos terror de poner nuestra tarjeta, teníamos miedo de comprar por Internet y hoy por hoy no nos imaginamos otra realidad que no sea la de pedir por una aplicación o comprar en China cosas. O sea, abrió todo un universo que antes no existía y ese cambio, al igual que en la computadora, pasó en muy poco tiempo. Y también hablé un poco de cambios más trascendentales que estaban ocurriendo en el mundo, al punto que hasta hace poco teníamos como una conciencia de preocuparnos por las especies en peligro de extinción, era como todo el discurso de la sociedad, era bueno, tenemos que proteger a determinadas especies que están en peligro de extinción, pero ahora el discurso es somos nosotros los que estamos en peligro de extinción, no son los animales. Esto es capaz que suene un poco dramático, pero hablando en serio, tiene un poco de verdad. Esto que voy a mostrar, ya todo el mundo lo conoce, pero por ejemplo hay una mancha de basura que tiene el tamaño de Francia, que está en el Pacífico, y que esto obviamente no solo contamina el agua, sino contamina los alimentos que podemos llegar a extraer del mar. Otra cosa que ocurre en el mundo es que estamos contaminando el aire, esto es una foto de Santiago de Chile, pero si uno mira imágenes de cualquier ciudad de China, ya se veía gente con tapabocas antes del COVID, y esto era porque no pueden respirar. En Santiago de Chile pasa una cosa muy, muy, para mi gusto, violenta, es que la gente que tiene dinero vive por arriba de la nube, y la gente que no tiene dinero respira el aire contaminado de la ciudad. Eso también, en esa presentación, me hizo reflexionar y lo quería compartir. Y también, otra imagen de la realidad a la cual nos estamos acostumbrando, que es la pobreza. Lo que vemos ahí en esa imagen son personas que viven en condiciones, la verdad, infrahumanas, y en esta sociedad loca que vivimos nos acostumbramos a eso, y mientras tanto, mucha gente está haciendo esto, se viene la pandemia y la compra compulsiva y el papel higiénico pasa a ser la prioridad número uno. Y me pareció un poco raro, cuando hice esta presentación, me pareció bastante raro. ¿Y qué me estaba pasando en ese momento cuando hice la presentación? Algo que el otro día, mirando el video este de la clase de filosofía, me daba cuenta. Que me estaba empezando a hacer preguntas más existenciales, y me estaba preocupando cada vez menos por caer en el pozo. Es, me empecé, me empecé y compartí con todos los que trabajan en Complot, esta presentación bastante extraña para una empresa de publicidad, pero empecé a preguntar si a mí, me preguntaba y le preguntaba al equipo si éramos felices haciendo nuestro trabajo, porque pasábamos más horas en la oficina que lo que pasábamos con nuestra familia, horas activas, digamos. Y es algo que, será porque tengo 45 años, pero me empezaban a resonar todas esas preguntas que seguramente eran similares a las que se hacía tales. Me empecé a cuestionar detrás de qué estaba corriendo, y si tenía sentido esa carrera. Y después me hacía preguntas más vinculadas al negocio. Yo tengo un negocio donde los clientes vienen, y el pedido común es necesito vender más. Entonces, todo el tiempo lo que nos dice la sociedad es que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, y pocas veces nos preguntamos qué sentido tiene crecer. Yo tengo, lo digo porque me acuerdo cuando recién comencé con Plot, que comencé en el garage de mi casa, típico emprendimiento, tenía un amigo veterano que venía a visitarme, y me decía ah, quedate como está, esto está alucinante, no crezcas, y yo decía este tipo está loco, me viene a decir esto, yo me quiero comer el mundo, quiero crecer. Vivía en otro mundo y era otro Sebastián, y ahora que me encontraba dándole una presentación al resto del equipo decía y es capaz que no hay que crecer, capaz que hay que preguntarse si somos felices como estamos, y empezar a pensar en negocio desde ese lugar, porque si todo crece a la velocidad, también es uno de los grandes problemas de este mundo, si todo crece a la velocidad que se espera, se termina, no hay posibilidad de que todos crezcamos sin parar, porque además eso es como cuando pasa eso en el cuerpo es una enfermedad que se llama cáncer y es espantosa, porque es eso, es crecer sin estar consciente del entorno. y finalmente en esa presentación lo que hice fue preguntar qué podía hacer desde mi lugar para cambiar esas cosas, qué no me gustaba y intentar llevar mi emprendimiento a que estuviera más relacionado con eso. esta es una imagen que me parece fabulosa de un pequeño movimiento el poder que puede llegar a tener y me vi a mí mismo queriendo refundar mi propia empresa y volver a emprender y por eso cuando me invitaran a dar esta charla pensé que era eso lo que tenía para compartir hoy con ustedes tenía que proponerles que miren en su interior y a su alrededor y que se hagan la mayor cantidad de preguntas posibles seguramente todos están en etapas diferentes de sus emprendimientos pero está bueno hacerse esas preguntas filosóficas digamos está bueno como pararse un poquito en la locura del día a día y decir bueno qué está pasando con esto que estoy llevando adelante tiene sentido no tiene sentido es coherente con el entorno estoy contaminando no estoy contaminando qué está ocurriendo con eso no para que no para que el peso del mundo nos haga arrepentir más de emprender o abrume porque también mirando como un poco esta presentación lo que uno puede llegar a sentir es que nada están como las cosas bastante complicadas yo si quiero ser perfecto en todo me muero en el interín porque no hay humano que resista eso entonces nada para ir cerrando cómo está en mi presentación y me interesa mucho charlar las preguntas que me puedan llegar a hacer lo que hicimos en Complot fue llegar a este eslogan o concepto que aplicamos a nuestra empresa que es ideas para un mundo un poquito mejor es decir cada vez tenemos un trabajo que es comunicar y vender cosas pero intentar que esas ideas derramen de alguna forma en algo positivo que tengan un sentido que tengan una finalidad no hacer las cosas simplemente por vender y por lograr dinero sino porque estén más alineadas con una forma de vivir eso para mí es lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que preocuparnos un poquito mejor nos permite como hacer una pequeña trampa de decir yo no cargo en el mundo no tengo que ser perfecto en todo pero sí tengo que tener un sentido un compromiso entonces eso nada lo quería compartir con ustedes y esto es lo que tengo que decir esto es como el primer paso para empezar para mi gusto para empezar a pensar en la imagen de una marca hoy por hoy mirar el contexto mirar lo que nos está pasando y bueno hacerse preguntas que sean interesantes y alinearlas con eso por acá queda la presentación Macarena preguntas muchas gracias Sebastián a todos los que están por ahí escuchando como les decía al principio pueden hacerle preguntas a Sebastián a través del chat y yo se las se las voy haciendo capaz arranco yo con una un poco que tiene que ver con esto que decías bueno capaz que en estos momentos también como de crisis o de sacudón es un buen momento ¿no? como para volver a conectar con lo que inicialmente o lo que me motivó inicialmente a emprender con ese con ese proyecto o ese emprendimiento capaz si podés dar ejemplos como un poco más o algún consejo un poco más este preciso o algo como más bajado de este ¿cómo cómo encarar un reperfilamiento un volver a conectar? ¿qué sugerencias hacés como para mantener como cierta ¿no? ser fiel como un poco a lo que inicialmente me llevó a emprender con todo este sacudón si es capaz que incluso poner el ejemplo de lo que hiciste vos para en complot este ¿cómo cómo sugerís encarar esa esa redefinición o ese replanteo e incluso cómo comunicarlo también ¿no? que eso capaz que está bueno también bien nosotros estamos en el medio de esa transición es una como decía esto es una presentación que hice antes del COVID como una es algo que venía como masticando mucho y que antes del COVID decidí compartirlo con el resto del equipo y empezar a planificar en función de eso creo que no hay una fórmula que es algo que se tiene que uno uno tiene que pensarlo en cada en cada emprendimiento en particular en nuestro caso lo que dijimos fue no podemos tenemos tenemos una situación que es buena tenemos clientes que nos conocen por algo y ese algo es hacer comunicación y en eso somos buenos y entonces teniendo esa plataforma cómo empezar a movernos para el otro lado digamos cómo empezar a nosotros empezamos a trabajar con tres ejes que uno es lo ecológico otro es lo social y otro es lo artístico lo ecológico por todo esto que veíamos y realmente para mí es una preocupación y para el resto del equipo también lo social también está muy vinculado al ecológico y me parece que tiene que ver con hacerse preguntas creo que como sociedad y como empresarios nos tenemos que hacer más preguntas y lo artístico es como es un eje también pero es también una forma de llegar a la gente desde otro lugar elegimos esos tres ejes y dejamos por fuera el económico porque cuando uno empieza a plantear un cambio de esta magnitud y pone primero el eje económico es decir cuánto qué rédito económico voy a tener o qué consecuencias económicas puede tener este cambio se paraliza porque el económico tiene eso de que te hace frenar un montón de cosas entonces lo primero que hicimos fue empezar a pensar ideas con esos tres ejes sin dejarlo de lado el económico y sabiendo que teníamos una plataforma que nos permitía empezar a hacer ese cambio entonces dijimos bueno tal el cambio si bien parece bastante radical no podemos hacerlo tan radical porque nos nos destruiría digamos entonces el razonamiento fue eso bueno seamos un poquito mejor eso significa que salgamos a buscar clientes que estén en la misma sintonía que yo que tengan una conciencia que no quieran crecer por crecer que busquen otras cosas cuando quieran hacer una campaña de comunicación o que le podamos aportar desde el punto de vista creativo a mejorar sus procesos produce el plástico tratar de buscar una alternativa al plástico si genera un problema con determinada situación buscarle una solución creativa a ese problema ya sea ecológico o social como empezar a tener una mirada desde nuestro lugar hacia eso no sé si me expliqué con la respuesta bueno buenísimo capaz que otra pregunta que tiene un poco que ver más con con la red justamente con una redefinición de marca ¿no? ¿cómo trabajas? capaz que si tienes que dar como un tip dos tips de cómo hacer una redefinición de marca o sea cómo hacer ese viraje sin perder como clientes quizás también de nuevo por tu experiencia en trabajar con diversas marcas ¿qué consejo das o algún tip en esto? el primer consejo es no hablar hasta que uno esté preparado y más cuando si se quiere este perfil le cambia ¿no? no decir yo quiero tal cosa si no puedo usarlo se entiende como que ir dando los pasos en la medida que uno esté seguro para dar esos pasos si tenés una empresa que no sé que produce un alimento y ese alimento hasta ahora viene siendo en plástico hasta que no tengas una alternativa no podés salir a decir generar un discurso que tenga que ver con si no está alineado a eso ¿se entiende? entonces ir de a poco haciendo transformaciones primero en la interna de la compañía de la compañía y en uno mismo y después para el exterior como de adentro para afuera ir planteando determinadas acciones que permitan eso ese es el consejo de hecho nosotros estamos en el medio de eso entonces nada lo que te digo es lo que estoy experimentando con plot mismo fue como que teníamos un discurso alineado a la comunicación bueno a ese discurso alineado a la comunicación le empezamos a sumar todo este mundo que somos ellos ahí empezamos a dialogar con los clientes preparándolos para ese cambio para que nos empiecen a ver de otra manera y para que nos abran la puerta para colaborar desde ese lugar no sé nosotros tenemos de cliente a ustedes a la ANDE y en el caso de ustedes no hay ningún conflicto digamos porque son una empresa que se dedica a brindar herramientas para hacer en teoría esta sociedad un poco mejor para potenciar emprendimientos para generar economía circular están 100% alineados a nuestros ejes entonces desde ese punto de vista a ustedes como que es muy fácil de de seguirlo pero en otros casos nos ha pasado no sé vino una financiera a querer contratarnos y entonces le dijimos mirá comunicación para este negocio la verdad que no nos interesa hacer pero sí te podemos ayudar a que vos con ese negocio empieces a trabajar un perfil más social entonces intentar que ese negocio fuera mutando y que no no se terminara nuestro trabajo solo en hacer la comunicación de la financiera entonces hicimos una consultoría puntual y después el cliente se quedó con ese insumo para poder empezar a transformar su negocio y en qué en qué como aspecto considerás que es mejor que o por dónde empezarías en esto de redefinir la marca a como tratar de comunicarlo sea la imagen de marca sea el logo del emprendimiento o quizás a través de los canales de comunicación que maneja como por dónde arrancarías justamente para comunicar este reperfilamiento esta redefinición de marca si involucrarías todo desde quizás el logo como hicieron ustedes en complot o si irías como o si se puede mantener quizás el logo la imagen y ir más por la comunicación Sí, yo creo que se puede mantener depende mucho de cada caso pero me parece que sí nosotros al logo complot en realidad lo que le agregamos fue el corazón es como símbolo de transformación más pasional de conectarse con lo que nos motivaba digamos pero me parece que depende mucho de cada caso y que ese cambio primero que nada se tiene que dar en el producto o servicio como que esa alineación con lo que hay un me parece que estamos viviendo un cambio trascendental en el sentido de que como tales de mi teto dejaba de decir que esperando las respuestas de Zeus o Afrodita yo creo que los humanos las personas también estamos empezando a cambiar un poquito lo que esperamos de las marcas y de los servicios estamos como tomando las riendas nosotros y haciéndonos responsables entonces el consumidor va a empezar a tener un rol mucho más decisorio en el sentido hay cosas que ya no transo si vos no me las das las voy a buscar en otro me comuniques no me comuniques lo hagas o no lo hagas entonces creo que ese es un matiz importante tener en cuenta yo creo que estamos en el cambio estamos en el cambio de era vivimos como en un montón de incertidumbres y la gente está empezando a querer otras cosas querer otras cosas con su vida y querer otras cosas de las marcas con las cuales se vincula entonces yo creo que el cambio cuanto más profundidad tenga mejor pero la dificultad que veo que es lo más complejo es que estamos regidos en un sistema que lo económico es lo primero entonces creo que lo que tienen que cambiar las empresas y los servicios es sacar eso un poquito de lado y empezar a mirar las otras cosas para poder empezar a animarse a hacer los cambios ¿se entiende? Buenísimo Sebastián capaz que también como con esa idea y ese concepto me parece que está bueno cerrar ya que no tenemos más preguntas muchísimas gracias Sebastián por tu tiempo y por sumarte a esta iniciativa muchas gracias a todos y a todas por estar ahí una vez más y nos vemos el miércoles que viene bueno muchas gracias a ustedes y espero que haya servido gracias hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!